Se habla, al menos, al menos, de cuatro posibles víctimas, ¿sí? Vamos a reconstruirte para que entiendas de confirmarse lo que la mente de esta persona pergeñó. A tratar de buscar una relación entre todas estas personas. Tenemos allí en el centro a Walter Binader, el ex prefecto, que empezamos a mostrar la cara más conocida en estas últimas semanas, la de Araceli Ramos, quien el 30 de septiembre se dirigió a Puan 3754 en Caseros a una supuesta entrevista laboral. El viernes pasado hallaron su cadáver. Hay más de 20 llamadas telefónicas que la vinculan directamente con Binader. Pasamos de Araceli Ramos a Aida Amoroso y la vinculación que tiene con esta, dueña de la casa de la calle Puan.